Un brutal ataque el jueves reivindicado por el Grupo Extremista Estado Islámico de Bastun, Centro Cultural Chií, en la capital afgana. Al menos 41 personas murieron y otras 84 resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves producidas por las intensas explosiones. La agencia de noticias Aamak, vinculada al Grupo Estado Islámico, dijo que se habían empleado tres ataques y un atacante suicida que se inmoló dentro del centro, un edificio de dos pisos que también alberga la agencia de noticias pro-iraní Afghan Voice, otro posible blanco del ataque. La descripción de la agencia coincidía con los relatos de los testigos. En su comunicado a la agencia Aamak, la milicia radical dijo que el centro estaba financiado por Irán y se utilizaba para propagar creencias chiíes. La filial afgana del Grupo Estado Islámico, formada por extremistas suníes, ve a los chiíes como apóstatas. Ante el aumento de los ataques contra chiíes en Kabul, ha crecido el miedo entre los vecinos de la zona. La mayoría de las escuelas tienen guardias armados adicionales salidos de la población local.